Ya no puedo aguantar Estas ganas tan inmensas de abrazarte Así tan fuerte vida mía Y me siento morir Cuando te veo caminando frente a mí Y ni siquiera puedo amarte No sé qué va a pasar Pero el amor me está ganando amor Me está robando el corazón Quisiera ver yo ver contigo Quisiera ser ese motivo Por el que empiezas tus días Quisiera contar las estrellas Y por cada una de ellas Mil besos te pueda dar Quisiera llevarte al infinito Y si acaso es necesario Te llevaría más allá Donde nadie pueda vernos Y de nadie escondernos Para así poder amarnos Quisiera ver Mis sueños cumplidos Y te confesaré No creo que te pueda ya tener Así tan cerca y no es tarde No sé qué va a pasar Pero el amor me está ganando amor Me está robando el corazón Quisiera ver yo ver contigo Quisiera ser ese motivo Por el que empiezas tus días Quisiera contar las estrellas Y por cada una de ellas Mil besos te pueda dar Quisiera llevarte al infinito Y si acaso es necesario Te llevaría más allá Donde nadie pueda vernos Y de nadie escondernos Para así poder amarnos Quisiera ver Mis sueños cumplidos Mis sueños cumplidos